Elizardo Sánchez Espejo, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Solidaridad, informó que entre los últimos proyectos de la dirección en la presente administración se encuentra la rehabilitación del bollado de la zona de playas. Sánchez Espejo manifestó que este proyecto se encuentra aún en proceso y se espera que en los próximos días se defina, siempre que el presupuesto a ocupar es de índole federal y se están haciendo los trámites pertinentes para recibir el recurso. La actualización del bollado, manifestó el director de la SOFEMAT, es una tarea que corresponde a los prestadores de servicios náuticos. Sin embargo, para efecto de garantizar la seguridad de los bañistas, se está buscando el recurso por indicación del presidente municipal. La zona en la que se pretende rehabilitar el bollado, señaló Elizardo Sánchez, corresponde a la extensión entre Playa Mamitas y el Muelle Fiscal. Lo que pasa es que nosotros buscamos eso, pero al final de cuentas es una señalización que los que están obligados a hacerlo son los prestadores de servicios náuticos. Sí, nosotros lo estamos haciendo por una instrucción del presidente para apoyar a Protección Civil. ¡Gracias! ¡Gracias!